Contigo El cielo se encuentra más cerca simplemente porque estás conmigo Y no existe nada que a mí me detenga si estás tú Solo sé que sin ti yo no vivo, me falta valor para decirte adiós Y yo, no hay problema que me quite el sueño por tu amor, yo olvido Solo quiero que te esté a mi lado a cada momento para seguir soñando lo que quiero Y solo te quiero a ti Quédate aquí Solo te invito a esta noche a ser feliz Comenzaremos un romance sin un fin Alcanzaremos las estrellas sobre las alas del amor Si estoy contigo Si estás conmigo Contigo lo puedo, todo eres la luz que alumbra el camino De un increíble amor, contigo soy el testigo Siempre contigo yo quiero estar Me fascina tu mirada y tu manera de amar No te alejes de mi lado te pido Que si te vas mi vida se va contigo Sin ti podría morir, solo te quiero pedir Quédate aquí Solo te invito a esta noche a ser feliz Comenzaremos un romance sin un fin Alcanzaremos las estrellas sobre las alas del amor Si estoy contigo Si estás conmigo No te invito a todo, yo me atrevo a intentar Puedo mover montajes, puedo al menos conquistar Mi manera, mi forma, ya de ya que eres muy largo Tu amor es un tatuaje que mi alma está grabado Si estás conmigo Si estás conmigo Si estás conmigo Si estás conmigo No te alejes de mi lado te pido Que si te vas mi vida se va contigo Contigo El cielo se encuentra más cerca Si te viste porque estás conmigo Y no existe nada que a mí me despega Si estás conmigo Si estás conmigo Solo sé que sin ti yo no vivo Me falta valor para decirte Y yo No hay problema que me quite el sueño Por tu amor yo olvido Solo quiero que estés a mi lado A cada momento para seguir Soñando lo que quiero Contigo 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 Loñando contigo